De cómo está la tabla previamente, antes de llegar a la definición total. ¡Ay, ay, ay! Y ahí tenemos a Josefina, a Dayana y a Gonzalo con 11 cuchillos dorados cada uno. No podía ser... más increíble esta situación. Así estamos, así llegamos. La decisión de Mauri y sus tres cuchillos dorados van a traer la definición de esta etapa y ahí sabremos cuáles son los dos cocineros de estos tres semifinalistas que pasan a la gran final el próximo lunes y siguen en carrera por el gran premio de 450.000 pesos. Yo no sé ustedes, pero yo estoy nerviosa. ¿Cocineros están listos? Sí, sí, claro. ¿Quieren que los tomemos un ratito? No. No, no. No, gritan los asistentes de ahí atrás también. Entonces, Mauricio, vos tomamos un sorbito de agua primero. Tomamos un sorbito de agua. No quisiera estar en tus zapatos, Mauricio. Chicos, mi decisión por el mejor huevo benedictino está basada en la acidez de la salsa, en lo cremosa, fluida de la salsa holandesa, en que el huevo poché esté bien logrado, esté bien en su formato, el lomito, el lomito, el lomito, el lomito cocido, o la panceta, que ninguno utilizó, pero también con panceta se puede hacer, y la tostadita bien en su punto. Y en mi opinión, el mejor huevo benedictino fue el de Gonzalo. Por eso que mi cuchillo de oro es para vos. Luego, con las pastas, mi decisión está basada en que la pasta tenga un buen trabajo y tenga un tallarín largo, que el color, que era parte de la técnica, esté bien pronunciado, en el día de hoy era fundamental. Y obviamente que la salsa acompañe y que la presentación del plato sea disfrutable. Y la mejor pasta del día de hoy, que se dirime entre Gonzalo y Dayana, para mí es para Gonzalo también. Así que el cuchillo de oro es para Gonzalo. Estupendas estuvieron. Y ahora viene el soufflé, en donde es verdad que está todo más parejo, porque los tres presentaron platos con su salsa, con el soufflé bien montadito. Y mi decisión en tanto técnica tiene que ver con que esté bien levantadito, por arriba del molde, que llegue con esa peliculita de galletita por arriba, que la salsa de choco blanco esté presente como salsa. Ustedes saben que todo lo que le puedan agregar extra me encanta. O sea, era chocolate, que es sabroso, pero un poquito de más, ¿por qué no? Y bueno, hubo algunos que le pusieron algún sabor, como José en la salsa de choco blanco había limón, súper apreciable. Gonza, hubo menos cantidad de salsa. Dayana lo presentaste así en forma paqueta con su jarrita. Y también tiene que ver con el sabor. Estoy alargando mucho. Es momento de redondear. No, que sabés qué me pasa, Mauricio, que estoy sufriendo un poco. Y yo la estoy gozando porque yo sé. Ay, ya sé, ya sé. Pero bueno, corto con la expectativa, chicos. Y para mí el mejor soufflé en cuanto técnica. Mauricio, ¿estás seguro la de no? Es seguro, ya es una decisión tomada. Desde el primer momento en que lo probé. ¿Saben por qué el mejor soufflé es de quien voy a elegir? Por el sabor, por la textura y por la composición del plato final. El mejor soufflé es el de Dayana. Por eso es que mi cuchillo de oro es para ti. Con Calo y Dayana se convierten entonces finalistas de esta temporada número 12. En una instancia ajustadísima. ¡Uf!